Música Esta pelea me ha parecido muy bonita porque he podido compartir con personas que no conocía, demostré mis capacidades, bueno, mi proyecto trata de hacer el manejo de los desechos anatopatológicos que se producen en los hospitales Calderón y Playa. Que estos desechos son órganos, tejidos, fetos, cadáveres, también lo que son placentas, productos de la concepción y residuos corporales, así como por procedimientos médicos, quirúrgicos y autónomos. Entonces yo lo que investigué es que como un hospital en Pérez y León hace el manejo de todos estos desechos. Música La feria abarca cobertura nacional porque estamos en este instante con 200 proyectos de 27 regiones educativas, y entonces estamos hablando de que se está atendiendo la población total del país, por lo menos ellos son las delegaciones de todo un país, de 27 regiones en concreto, pero el proceso inició desde hace varios meses y estamos hablando de una población aproximada de un millón de estudiantes que fueron a haber estado en estos procesos. Sin embargo ahorita estos 398 que están aquí, perdón, 382 estudiantes que hay ahorita en este momento, son, por decirlo así, los candidatos de todas las delegaciones en la red central. Música 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 Música